Geometry Dash 2.2 trajo una nueva sección llamada La Torre, con 4 niveles, cada uno más difícil que el anterior. Y en este video te enseñaré la forma más fácil y sencilla de pasártelos todos, así es, de principio a fin. Porque como el anterior video fue bastante apoyado, hoy te enseñaré tips, trucos y secretos para pasarte la torre. Y recuerda que si te gusta el video, puedes suscribirte para que nos podamos ver otra vez. Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos ahora. Este es el primer nivel, llamado La Torre. Lo sé, no había un nombre más original. Luego de estos dos saltos, tienes estas dos cajas que se caen, asegúrate de no caerte tan bien. Luego está esta parte con cañones de fuego, y es tan simple como esperar a que el primero termine de tirar uno, y luego los otros le van a seguir el paso. Subimos estas plataformas, y quiero que te concentres muy bien en lo que estoy a punto de hacer. Así es amigo mío, en estos niveles hay monedas secretas que se consiguen atravesando paredes. Consigues esta moneda secreta, y luego tienes esta última parte en la cual las plataformas giran. Aquí lo que te recomiendo es cambiarte de plataforma seguido, y tratar de mantenerte arriba en todo momento. Porque si te quedas en una plataforma por mucho tiempo, va a girar, y girar, y... Y en lo que te vas cambiando de plataforma, puedes aprovechar y coger todas las monedas que hay. Pero antes de coger esta moneda, aún queda una última cosa por hacer. Así es, otra vez hay que entrar aleatoriamente en una pared. Aquí trata de coger algo de carrerilla en esta plataforma para poder llegar, porque si no, no te va a dar el espacio, y pues... Luego de coger esta moneda, solo te quedaría recoger las que te faltan, y avanzar. Nos encontramos con este robot que nos escanea y nos dice... Nos abre la puerta y nos encontramos con los tres objetivos de este nivel. Recoger 22 monedas amarillas, 3 azules, y completar el nivel en menos de 70 segundos. Quiero añadir que no es necesario hacer estos tres logros al mismo tiempo como hice yo, pero bueno, recoges tu recompensa, y luego pasas aquí donde el robot vuelve a recibirte. Pero ahora decide tirarte de la cuarta planta. Y ya se acaba el nivel. ¡Siguiente! El segundo nivel se llama las cloacas, o la alcantarilla, o como sea que le digas. Aquí la primera cosa a destacar es que la primera moneda azul está bastante a la vista. Literalmente simplemente tienes que seguir a la derecha. No sé si a Robtop se le acababan las ideas para dónde poner las monedas o qué, pero bueno. Al menos no es otra pared falsa. Entonces, luego de que pasas esto, antes de entrar a esta puerta quiero que recuerdes algo. La segunda moneda azul se encuentra aquí. Tienes que seguir a la izquierda y jalar esta palanca, la cual hará que este bichito se caiga. Y podremos conseguir la segunda moneda. ¿Pero a qué costo? Y ahora sí puedes entrar por la puerta y... Ok, en esta parte quiero que te fijes en todo momento en el piso. Porque van a salir estos pinchos que, wait, matan. Y básicamente te tienes que ir subiendo en esas plataformas para que no te pinchen el c... Auxilio. Y luego de que llegas un par de veces aquí, ¿realmente pierde el chiste? Porque te das cuenta de que es absurdamente simple. Y luego de esto viene la parte final, que es básicamente lo mismo que antes, pero sin plataformas. Y si estuviste prestando atención, de seguro te habrás dado cuenta de que falta una moneda azul, ¿no? Pues adivina, otra pared falsa. Te lo juro, no me lo podré inventar ni aunque quisiera. Aquí el objetivo eran 28 monedas amarillas, 3 azules y completar el nivel en 100 segundos. Aquí sí que te recomendaría conseguir el logro de las monedas primero y luego el logro de pasarte el nivel rápido. Porque el boss fight consume mucho tiempo. Pero bueno, con eso acaba el nivel. Y ahora pasamos a... El tercer nivel. Célar. Solar. Cielo. No sé. Aquí nos convertimos en robot y tenemos estas plataformas que se mueven. Y es más de lo mismo. Simplemente no te caigas. Y aquí tienes más monedas para recolectar, todo normal. Y, oh, ¿qué es eso? ¿Ves eso? Yo también lo veo. Así es, amigo mío. Otra pared falsa. Felicidades. Pero quitando eso de lado, más plataformas que se mueven. Asegúrate de no caerte aquí. Estos pinchos tienen un patrón bastante simple. Pero si quieres puedes hacer lo que yo hice y simplemente adivinar. Luego aquí asegúrate de moverte las plataformas lo más rápido que puedas. No te quedes esperando porque si no, pues... Para que no te pinchen el culo. Luego nos recibe este robot otra vez. Y como no puede tirarnos un quinto piso de nuevo, solo nos insulta diciéndonos que nuestro poder no es suficiente y que bla bla bla. Pero la parte interesante es que después de un breve momento nos da una bomba. Luego de hacerle un kamikaze a este pobre señor, ya nos encontramos en una parte más tranquila del nivel. Y en esta parte hay algo que se pasa a simple vista. No sé cómo Robtop pretendía que alguien que no supiera esto lo consiguiera. O sea, simplemente adivinando y ya está. En fin. Luego tienes esta parte en la cual los pinchos se caen. Aquí simplemente tienes que evitar el segundo. Luego todo lo demás es fácil. Aquí traté de coger todas las monedas para poder conseguir la grande. Pero si no quieres hacerlo, pues no es necesario. Luego aquí hay algo un poco arriesgado que no te lo recomendaría si estás muy nervioso o si crees que no lo vas a conseguir. Así que como dije, puedes conseguir las diferentes monedas en diferentes intentos. Y no echar a perder un intento por una estupidez. Pero bueno, luego de esto el nivel acaba y todos felices para siempre, ¿no? Pues no, porque ahora viene... Cuarto nivel, el secreto oscuro, vacío, misterio... Ay, da igual. Aquí comenzamos como robot y se supone que es la continuación al tercer nivel. Y tienes esta parte con ruedas que caen. Y aquí lo que te recomiendo es primero saltar para coger altura y luego avanzar. Luego de esto te recomiendo pararte aquí. Específicamente lo más cerca que puedas de donde caen las bolas. Pero sin dejar que te toquen. ¿Por qué? Pues... De nuevo, no sé cómo hubieses encontrado eso si no fuera por mí. Pero luego de recoger esta moneda azul cuestionablemente colocada, puedes avanzar en el nivel. Hasta que entras en esta otra cueva. Así es, una cueva dentro de otra cueva. Tiene todo el sentido del mundo. Hasta que subes y te encuentras con este cartel que claramente dice que no puedes pasar. Pero como Robtop sabe que no sabemos leer un letrero, vamos a intentar pasar de todas formas. Nos acabaron capturando por delitos de evasión de impuestos y fraude fiscal. Ya luego llega este bicho para llevarnos a la fiscalía y pues no hay escapatoria, amigo. ¡No! Despertamos y sorprendentemente no estamos en una celda. Estamos en lo que parece ser una mazmorra. De nuevo tenemos un cartel que claramente dice que no podemos pasar. Pero como de nuevo somos estúpidos, lo intentamos. Pero en vez de que nos atrapen de nuevo, ahora nos sueltan un cubo. Y con este cubo podemos subir esta escalera la cual antes no alcanzábamos. Luego tenemos estas bandas giratorias a las cuales nos sueltan ítems. Aquí es bastante sencillo, aunque si vas a recoger las monedas te recomiendo de nuevo hacerlo en otro intento. ¿Saben qué? Ni me voy a molestar. Luego de pasar a esta parte tenemos una máquina que para nada nos va a transformar genéticamente para volvernos una bola. Y ahora te preguntarás, ¿por qué estoy yendo para atrás? Pues porque tenemos otra moneda azul en el sitio más original y más inesperado que se puede encontrar. Ni siquiera me voy a esforzar en hacer otro chiste de esto porque de verdad me tiene harto. Tenemos esta parte que se parece a Pac-Man, o bueno, es Pac-Man. Y aquí simplemente tienes que aprenderte los patrones, ya que después de un par de veces te lo acabas aprendiendo solo realmente. Y pues vas formando un camino. Quizá el que tomé aquí no es el más rápido, pero pues es lo que me funcionó. Aquí hay algo parecido, son ruedas que giran. ¿Qué acabo de decir? En caso de que encuentres uno, eres libre de hacerlo también. Simplemente trata de hacer todo en el menor tiempo posible para luego coger las monedas. Porque aquí tardé horas tratando de hacerlo todo de una simplemente para este video. Para que luego digan que no le meto esfuerzo. Ah sí, casi se me olvida decirte que en ese nivel hay un pincho con este heroides que bota bolas de fuego. Este pincho tiene tres ataques. Este es el simple en el cual simplemente bota bolas de fuego cada cierto tiempo. Y ocasionalmente una de estas bolas va a ser verde. Esta bola verde cuando cae al suelo te bota este especie de fragmento verde. El cual si le das sirve como una especie de ataque para poder defenderte. El problema, que hay un chance, un mínimo pequeño chance de que esto falle. Y si no se notó el sarcasmo, es más probable que falle que le dé. Simplemente te recomiendo tocarlo cuando esta cosa esté cerca para que no se salga volando. Pero trata de que no te tire una bola de fuego en toda la cara. Luego después de cierta cantidad de golpes se va a enojar. Y ahora se va a poner en serio. Oh amigo. Ahora no solo te va a tirar bolas de fuego. Sino que también tiene este láser. El cual te va a perseguir por un tiempecito corto. Es bastante fácil de esquivar. Simplemente trata de no ponerte en el borde por mucho tiempo. Porque si no te va a arrinconar y pues ya valiste. Y por último está este ataque. En el cual simplemente le da un cabezazo al piso. Y salen un montón de pinchos. Que se parecen a lo que tuvimos en el segundo nivel. Aquí simplemente tienes que saltar. Y puedes aprovechar a tocar cualquier fragmento verde que se te vaya a ir. Y si esquivas todos estos ataques correctamente. Y rezas sus tres avemarías antes de la pelea. Puede que ganes. Y si ganas se te va a abrir este puente. Y ya tienes los tres objetivos de este nivel. Pasártelo con 37 monedas. Tres monedas azules. Y completarlo en menos de 280 segundos. Aquí de nuevo me quedé a 40 milisegundos y pico. De no poder hacerlo. Así que de nuevo te recomiendo no hacer lo que yo hice aquí. Haz todo por separado. Se te hará más fácil. Y eso sería todo. Ya solo queda esperar a la parte 2. Así es. Otros 7 años. Supuestamente la parte 2 de esto va a salir en la 2.21. Pero a saber cuántas décadas es eso. Pero bueno. Yo ya cumplí mi objetivo de mostrarte cómo se pasan los 4 niveles que tenemos hasta ahora. Y si veo que esto tiene bastante apoyo. Puede que me plantee hacer otro video cuando salga los 4 o los 6 o los millones de niveles que faltan. Aunque esperemos que no sean muchos. Porque mi voz no va a aguantar. En fin recuerda mandarle esto a tu amigo que no sabe ni cómo instalarse el juego. Y eso es todo. Adiós.